Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos 9 al 14 Uno de los ángeles me habló y me dijo Ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén la ciudad santa Que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos Los doce nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor